La temporada más calurosa del año se denomina como canícula. Durante este periodo las temperaturas son extremas en ciertas regiones y las lluvias escasas. El nombre canícula proviene de Canis, perro, y hace referencia a la estrella de Sirio, apodada como la abrasadora. Esta estrella se encuentra en la constelación de Canis Mayor y es la más brillante en el cielo durante ciertos días de verano en el hemisferio norte. En la antigüedad se creía que esta estrella sumaba su calor y el proveniente del sol por lo que aumentaba la temperatura. Aunque en esta época, la época más calurosa no coincide con la aparición de la estrella, se sigue aplicando el término canícula. Lee también, ola de calor mata a 5 en Japón, el termómetro alcanza los 36 grados el calor aumenta debido a la inclinación de la tierra y su movimiento de traslación que lo colocan más cerca del sol en esta época. En México, se espera que este periodo caluroso de la Ode inicio el domingo 22 de julio y concluya el 24 o 25 de agosto para el estado de Coahuila, aunque en otras regiones del país podría comenzar a partir de este sábado. Lee también, el sector salud invita a tomar medidas ante la canícula en México, de acuerdo a la climatología, los efectos de la canícula anualmente son más evidentes en la vertiente del Golfo de México, que incluye Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Tabasco y una porción de San Luis Potosí. En el Pacífico, alcanza a Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tiapas y la región peninsular que abarca Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Entre julio y agosto de cada año, las precipitaciones disminuyen en candidato y frecuencia sobre el centro CERDA. La canícula no se registra en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit y zonas de Chihuahua y Jalisco. Fuente, con agua, ¿qué hacer? Toma mucha agua, usa ropa de algodón de colores claros, de preferencia ropa con manga larga, en lugar de usar gorras usa sombreros de paja. Tienen más filtraciones y no absorben ni retienen energía. Evita la exposición directa al sol, usa bloqueador de manera regular. Recomendaciones generales Golpe de calor Golpe de calor Golpe de calor Golpe de calor Gracias.